mira uno allá en 300 en 354 hay uno bajo el agua también aquí a veces una sniper me dio todos los franquados en la cabeza, no sé si fue una cabeza en el pecho murió murió oye hay gente aquí yo estaba echando paso y tú estás demasiado lejos de mí, hay gente cerca, yo paso ahí adentro una casa quedo ahí maica lo maica lo de agua tiene una granada de aquí un baño un misil aquí se le va a tener una granada de aquí una granada de un misil mira lo ahí que caro, que se tiró con todo, la zona oca la zona no 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 2 gente me atacan a mi no a la derecha a la derecha por aquí mira y le cayó en la mata y 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